Tendrás a tu hombre, piel morena, tu estética la flor, la luna y llena Pero cambio quiero, elijo primero aquel que engendrás a él Que quien suje mola, para no estar sola, poco le va a querer Tendrás a tu hombre, piel morena, tu estética la flor, la luna y llena Tendrás a tu hombre, piel más bien Gracias por ver el video. 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 How do you do? They're really saying I love you. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.